¡Suscríbete al canal! 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 La chica es amarita, la chica es amarita, lo típico, nada, bebé, herido de bolita, me siente la tipa, como hay una cargapita, mami, muere, señorita. Mira cómo huele, esa negra chisca, mira cómo huele, esa negra chisca, con su sintonita, hay que sabrosita, con su sintonita, hay que sabrosita. Bueno, por supuesto, ya espacios minutos de irnos para la casa. Gracias a todos ustedes por este momento tan especial que nos han disfrutado de compartir hasta el amanecer y gozar con nosotros en River Valley. Recuerden, también mi papá en su sitio, con el estallo musical de Ricardo DJ. Entertainment Music, claro, sí, señores. Todos los personajes elaboramos con Entertainment DJ. Ricardo, estamos dando la casa en la sección de música que les damos. Y muchas gracias a todos. Todos los que están pasando bien, todos juntos con ustedes. ¡Bien, bien, bien! 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 Y por supuesto, el maestro será muy alegrado. Muchas gracias a todos ustedes por estar entreganciado con nosotros en River Valley. Merequito, por supuesto, Merequito, Merequito, Merequito. Sabroso, Merequito, clásico. ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Fue la cabeza y salve seducción 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Fue la cabeza y salve seducción 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 ¡Suscríbete al canal! 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 mi corazón a tu beso y yo también encuentro el mundo del que te le das en exceso ni siquiera sin más que me haces el dolor de mi tu cerebro que me haces tu esperanza la canción de la vida que me acordece el mundo de la láctica de cuando me caen en tu pelo y yo que te voy a ti mil veces y no siento tu muerto y me preguntes cómo te cumpliste quiero de mis frujitos en papel y basta a los poderes y ser fiel si tú delijas por el mal que te eriza la piel oye escucha las palabras si tú delijas por él puedo besarte ahora amor con todo el alma puedo robarte un beso solo con la palabra siento que te amas que hoy me gustas más es algo singular me sobran las palabras siento que te amas que hoy me gustas más y eres salvo sin un ar me sobran las palabras que hago yo si no me gustas me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos pero como crees que amándote tanto puedo mirar arrancarte quizás para ti disfrute muy fácil pero para mí es algo imposible no puedo intentar pensarlo es sufrir me digo al corazón no puedo no 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 ¡Gracias! 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 Amigos con cariño, el churro uno, con los hermanos flores Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesar, tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás y el tiempo lo dirá, no estabas engañado Ven que te quiero mirar y tus labios pesar, tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás y el tiempo lo dirá, no estabas engañado Poder musical Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ven que te quiero mirar y tus labios pesar, tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás y el tiempo lo dirá, no estabas engañado Ven que te quiero mirar y tus labios pesar, tú eres mi enamorado Sé que un poco me darás y el tiempo lo dirá, no estabas engañado Cumbia Cumbia Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Recibí una carta muy chichita, en ella tú me pintas una sonrisa Recibí una carta muy chichita, en ella tú me pintas tu boquita Esos ojitos soñadores que me están envolviendo en tus cabellos Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muy chichita, en ella tú me pintas tu boquita Ay que rica Regálame tu boquita mamá Oye mi linda secretaria, gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muy chichita, en ella tú me pintas tu boquita Ay que buena Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Baila Secretaria Goza Miami Cumbia 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 Oye mi linda secretaria, gracias a mí te arreglas tu cabello Y tu carita tan bonita, que siempre la acompaña una sonrisa Me gusta contemplarte secretaria, para poder robarte una sonrisa Recibí una carta muy chichita, en ella tú me pintas tu boquita Ay que buena, que rica, que sorrosa, deliciosa Escríbeme una carta que me hable de amor Que tú me quieres secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Ay secretaria, secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Y tú me escribes secretaria Escríbeme una carta que me hable de amor Que me hable de amor, que me hable de amor Si tú sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueño Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Están faltando los años, ya perdiste tu espinón Ahora vives recordando que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste y que nunca volverás Si tú sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que yo fui tu gran amor